¿Por qué la Champions habla alemán? Es una muy buena pregunta, sobre todo en lo que era el camino al Wembley de la pasada temporada y que enfrentaba como semifinalistas, de un lado al Bayern de Múnich versus FC Barcelona, de otro lado Dortmund, Borussia Dortmund, frente al Real Madrid. Y aquí lo que tenemos son los balances, el balance que yo doy en llamar sintético, por tanto quiere decir el activo, lo que sería el pasivo en rojo y lo que sería el patrimonio neto o recursos propios. Tal y como podemos ver el Bayern de Múnich, que es un club con 509 millones de euros de activo, que tiene una deuda de 260 millones de euros y que tiene unos recursos propios de prácticamente 250 millones de euros. Con lo cual quiere decir que la mitad de su pasivo es financiación propia y la mitad es deuda. Situación financieramente, digamos, correcta. En el Barcelona tenemos todavía lo que era, digamos, la mochila de aquel saneamiento de sus cuentas, por tanto, acá hay un activo inferior al pasivo y, en este caso, el patrimonio neto negativo en 20 millones de euros. Siempre discutiremos el tema de la cantera, pero también en el Bayern de Múnich las reglas del juego son las mismas. En el Bolusia de Dortmund, 249 millones de euros de activo, moderado activo, una deuda de 155 y una capitalización de 93 millones y medio. Y en el Real Madrid, unos activos de 865 millones de euros, unas deudas de 590 y un patrimonio neto de 275 millones. Este era el enfrentamiento de la Champions. En el semifinales, Alemania, España, Alemania, España. Primero, inversión, inversión, para que nos hagamos una idea, deuda, deuda, para que nos hagamos una idea. El Bayern de Múnich, ese el que disputa la competición, que es Bayern de Múnich AG, no es que sea un club normal. Es un club normal, sí, es una sociedad, sí, que cuelga del Bayern de Múnich lo que es una empresa que es la propietaria del Allianz, del Allianz de Múnich, el Allianz Arena. Pero, cuidado, porque ese Bayern de Múnich no es de los socios, sino que los socios, Bayern de Múnich y el club deportivo, tienen el 81,8% del capital. Adidas tienen el 91, perdón, el 9,1%, al igual que Audi, 9,1%. Con lo cual, el Bayern lo que ha buscado son, primero, quién manda en el club, el socio. Y en segundo lugar, lo que yo busco, ¿qué es? Yo busco el tener dos accionistas de referencia, que me den músculo, que me den fuerza, que me den proyección, que son Adidas y Audi. El Barça puede tomar nota, porque quizás algún día el Barça se tenga que obligatoriamente convertir en sociedad anónima. El Barça es un club deportivo, estas son las imágenes del mes, un club y, evidentemente, nada de estructuras de grupo. Y el Borussia Dortmund, que cotiza en bolsa, es un holding de empresas que tiene el Borussia Dortmund, la matriz, el 100% de una sociedad que gestione el estadio, el 100% de lo que sería otra sociedad vinculada al estadio, el 100% de lo que sería la parte de merchandising y explotación y el 100% de una empresa que se llama Sport & Bites. Y luego también este Borussia Dortmund tiene el 99,74% de otra sociedad vinculada a la explotación del estadio, es importantísimo allí saber explotar el estadio. Luego de otra sociedad, de otra sociedad de viajes y luego también de una sociedad dedicada al tema de rehabilitación y ortopedia. Y el Real Madrid, el Real Madrid, que nosotros decimos es el Real Madrid, también es un grupo de empresas. El Real Madrid Club de Fútbol tiene el 70% de una empresa que se llama Real Madrid Gestión de Derechos Social Limitada, que se constituyó el día 10 de junio del 2004. Y en esta sociedad participa el Real Madrid en un 70%, pero Mediacamp Producciones Audiovisuales tiene el 7,5%. Accionariado y Gestión, que es del grupo Caja Madrid, tiene el 12,5% y Prisa Televisión tiene el 10%. Bueno, como podemos ver, me paro aquí porque realmente no es que jueguen 11 contra 11, es que detrás de estos 11 contra 11 hay muchas más cosas.